La libertad, la democracia, la autonomía de poderes, la unidad de nuestro pueblo, el respeto a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, el fortalecimiento de las instituciones y los organismos autónomos que regulan el desempeño de los órdenes de gobierno, siempre deben ser las bases sólidas e inamovibles en el Estado mexicano. Consciente del momento de crisis que vivimos en nuestro país, con responsabilidad y mucho honor he aceptado representar a la coalición Va por México, la cual está conformada por las tres fuerzas políticas que a través de la alternancia en el poder han construido instituciones sólidas en nuestro país, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esta coalición histórica logra hacer a un lado las diferencias ideológicas de cada uno de nuestros partidos y se construye encontrando las coincidencias, para así lograr los cimientos de un gran acuerdo que tendrá como resultado una nueva mayoría en el Congreso de la Unión. Como una oposición responsable, seremos quien haga los contrapesos a la visión centralista que hoy está destruyendo a nuestro país de una forma acelerada. Es así que, como prioridad, buscaremos fortalecer las leyes e instituciones que norman y garantizan la democracia y libertades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Los políticos debemos escuchar permanentemente con mucha atención a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada. Debemos hablar y trabajar de manera directa, conducir nuestra labor de forma honesta, transparente y eficiente. Es decir, debemos profesionalizar la carrera política. Desde el Congreso de la Unión, como diputado federal del Distrito 1 del Estado de Aguascalientes, representaré a las 118 mil familias que ahí habitamos. Por medio del consenso y los acuerdos para gestionar en el marco de la aprobación del presupuesto de ingresos federales, buscaremos que se priorice su orientación hacia programas de desarrollo social y que fomenten el desarrollo económico de nuestro país. De igual forma, que impulsen a la construcción de infraestructura y con estas acciones, ayudar a disminuir la brecha de desigualdad y con ello elevar la calidad de vida de todas y cada una de las comunidades de los 10 municipios que conforman el Distrito 1. Todo jefe o jefa de familia trabaja y se esfuerza a diario para llevar alimento a la mesa de su hogar. También se ocupa de buscar que sus seres queridos tengan una vida sana, plena y en armonía. Es solo a través de un Estado democrático y federalista en el que se puedan diseñar y ejecutar de manera progresiva políticas públicas y programas que apoyen y faciliten el desarrollo humano de su población. Con la gestión y aprobación de programas que dignifiquen y apoyen la labor del sector agropecuario. Que promuevan la restitución del seguro popular. Etiquetando más recursos en la prevención, en la coordinación y profesionalización de las corporaciones de seguridad pública municipales. Programas y presupuesto que incentiven y apoyen a los emprendedores. Programas e incentivos para apoyo a las empresas que promuevan la generación de empleos para todas y todos los mexicanos. Así como las que utilicen energías renovables en sus procesos productivos. Amigas y amigos, es hoy más que nunca cuando requerimos estar unidos. El próximo 6 de junio es la gran oportunidad que tendremos de manera democrática, decidida y valiente de corregir el rumbo de nuestro país. Asumo mi responsabilidad para unir esfuerzos, voluntades por el México libre, democrático, competitivo y próspero que todos nos merecemos. Generador de oportunidades para todas y todos. Si no aprovechamos la gran oportunidad de hacer un frente y poner un alto al actual régimen, si no la aprovechamos el día 7 de junio, será muy tarde.